This is 5102 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah figure the token Yo voy a llegar arriba y eso es no doubt I'm Fredo walking But that bitch, you se quieres not out Me pese por si yo I'm aher to go in my care Mine con dos, you dick Aunque hay la visión, you dick La edición limitada, más de mitad Pidan bendición, you dick 2032, yeah, I'm feeling the show, yeah, I'm fucking the talking Yo voy a llegar arriba y eso es notar Vine con dos, yeah, I'm on que la visión, yeah, I'm on Edición limitada, más invitada, cuidan bendición, yeah, I'm 2032, yeah, I'm feeling the show, yeah, I'm fucking the talking Yo voy a llegar arriba y eso es notar Sacamos los bugatti, ya me jaló el fey a Baponi Andamos con los rastrillos, rastrillando a todas estas putas que quieren el money Si me sale del bicho en una semana hago cinco cholis Tienen ochenta problemas porque en cada mano yo tengo una 40 Otra tirajera u otra mina así te vamos a tumbar la puerta de tu casa La baby es cubana, yo soy de PR, yo creo que vamos a cruzar la raza Yo no existo, todo lo que tú cantas nunca lo has vivido, tú eres guasa guasa Te muevo a la masa y siempre que me encuentro conmigo voy a decir a puta me abraza Llamaron a puta, que llamo a otra puta y esa puta llamaron cinco putas Mi hijo en la escuela es una leyenda, le di cinco mil solo pa' la merienda Leyenda de mi bicho y mi tatuaje, los riffles que mencionan las canciones hoy las traje Si estoy con una baby en el jet chingo en el viaje, si tú estás en un viaje pa' la infierno hay un pasaje White Montlare, ya dig? Mine con dos, ya dig? Aunque la visión, ya dig? Edición limitada, más de mitad, cuidan bendición, ya dig? 2032, ya dig? I'm feeling the show, ya dig? Fuck with the token, yo voy a llegar arriba y eso es not out Mine con dos, ya dig? Aunque la visión, ya dig? Time to go and walk it out, ey! Y ya me siento tipsy, Axe in the middle, R.A.B. Nipsey Estoy trending, me tiro tixie, ve para arriba, sigo una pixie, uh, uh Yo no la quiero si no tiene un checkbook, si me jode tiramos el left hook Pow, pow, tengo el tondo like Westbrook, yo y Mico no me ganan en Persu Que tiene marido pero que se joda, que si es por ella cancela la boda Mucha vendetta, ningún amor foda, puesto pa' el trigo, eso no le incomoda Me la llevo yo ni le doy fendi, me tiro peor que yo que estoy trendy No te me pees que no somos friendly, dos amiguitas que traje de Frenchie, yeah Uh, uh, baby girl dice que esa es la moda, quiere que me la coma toda Envíame el pin que vivo en Carola No iluminati, cabrón, tu te fragas el chisme, rascabillito